Buenas tardes amigos. Hoy grabamos un vídeo sobre varias plantas medicinales y algunas setas comestibles o tóxicas también muy interesantes. Empezamos con la jara. Este arbusto que veis en la imagen es altamente medicinal y antibiótico. Del interior de sus hojas y especialmente de sus yemas se extrae una sustancia llamada ládano que le confiere importantes propiedades medicinales. Para ello solamente tenemos que tomar una infusión de jara y comprobaremos en su amargor el intenso poder de los principios activos que contiene. Pero no sólo eso es destacable de las jaras sino que aquí junto a los pinos rodenos también hace que crezcan junto a ellas una serie de setas deliciosas como las que vimos ayer en el vídeo. Los lactarios oníscalos son verdaderamente una de las más buscadas de los bosques y pinares. Aquí con sus característicos círculos concéntricos y su color anaranjado se presenta el hongo más delicioso y común de todos los que se van a buscar al campo en épocas micológicas. Por debajo en este caso el lactarius deliciosus presenta un color anaranjado muy bonito casi fosforescente y un tronco del que sale un látex veáis su nombre de lactario. Este que nos lo vamos a llevar para comer estaría siempre acompañado de otros hongos que seguramente en estos pequeños montoncitos que podéis ver se encontrarán. Nosotros vamos a seguir buscando setas y plantas. Y aquí tenemos unos hermosos brezos. Estos arbustos presentan un porte a veces hasta el metro, metro y medio y una hoja muy característica, muy pequeñita, muy fina, de la cual surgen flores en invierno. Una de las pocas plantas que florece en meses como octubre o noviembre y que es muy cultivada especialmente sus variedades más diminutas en jardines. El erica, que es un hombre científico, es una de las especies más bonitas que podemos encontrar en el campo, que tiene usos importantes en el aparato urinario, pues es una planta diurética, siendo además también famoso por tener una tierra muy fértil que es muy utilizada para macetas y para jardines. La tierra de brezo es muy muy interesante, muy utilizada en jardinería y el brezo en sí también es muy interesante para elaborar por lo menos en el pasado con su madera, nada menos que carbón vegetal. Por último decir del brezo que aquí donde lo veis, estas hojitas, tenían la particularidad en el pasado de que sirviera para que los jóvenes jugaran con ellas, ya que le prendían fuego con un mechero y salía como una especie de explosiones diminutas, como si fueran petarditos, de ahí que bueno pues fuera una especie de entretenimiento, y todo ello debido a unos aceites inflamables que al quemarse pues hacen pequeñas explosiones. El brezo es una planta muy bonita que además da lugar a setas que se crían precisamente entre los brezos. Vamos a buscarlas. Setas como esta que veis en la imagen, que además de junto a brezo se da dentro de bosques de encinas, de robles y que nada menos se trata de la peligrosísima amanita faloides. Bastaría tan sólo una seta de este tamaño para poder matar lamentablemente a una persona si la consumiera por error. Por esa razón debemos de tener un enorme cuidado a la hora de atrevernos a comer setas que no conozcamos bien. Se trata de una seta que algunos confundiéndola con un champiñón pues la comen alegremente y como decimos una sola seta de este tamaño de la amanita faloides podría destrozar nuestro hígado. Incluso a día de hoy, en la época moderna, personas que comiendo amanita faloides consiguen sobrevivir puede que queden afectadas de por vida o tengan que hacerles un trasplante de hígado. Es algo absolutamente increíble todo ello debido a que en su interior son contenidas más de 70 tosinas o venenos diferentes lo que hace que el sistema inmune pues se podría defender si fueran dos tres o cuatro pero tantas sustancias no son capaces nuestras defensas de neutralizarlas. Sin embargo es una seta que curiosamente huele a miel. Si nosotros pues creemos que porque huele bien y tiene buen aspecto ya es consumible o es comestible pues nos equivocaríamos peligrosamente. ¿Cómo saber que es una amanita faloides? Bueno, primero de todo es una manita porque tiene normalmente una bolsa o volva que es como una especie de bolsa que está en la base del tronco y de donde salió la seta como si fuera un huevo que surgió del cascarón y después también presenta un anillo como una falda. En las amanitas suele ser habitual el anillo, no siempre, pero sobre todo aunque tiene aspecto de champiñón, si bien en la amanita faloides presenta unas tonalidades verdosas en el sombrero que quizás aquí en la imagen no la apreciáis demasiado bien, por debajo sí que nos va a decir exactamente lo que es. Las láminas son blancas por tanto no puede ser un champiñón. Los champiñones siempre van a ser de un color rosado crema por debajo pero nunca blancos. De esa manera pues estaremos seguros de que no se trata de un champiñón comestible. La amanita faloides es una seta que como decimos tiene un aspecto maravilloso y que en el pasado pues lamentablemente fue utilizada para asesinar a emperadores y a reyes. Bueno, la vamos a dejar, esta sí que nos la vamos a llevar y sin embargo pues es una seta que beneficia al bosque a su manera y tiene sus inmensas propiedades e incluso hoy en medicina están estudiándola para, por ejemplo, medicamentos que combatan el cáncer. Fijaos que interesante, tenemos otra más chiquita que están haciendo del huevo, otra manita faloides, es algo increíble. Tenemos aquí también un montoncito, vamos a ver lo que se encuentra en su interior. Y en este caso pues también lo vimos ayer, se trata de un hongo muy habitual cuando vamos buscando níscalos, de hecho se parecen un poco. Como dijimos pues pueden ser tanto níscalos como rúsulas, habría que hacer comprobaciones. Lo volvemos a decir, los níscalos, su propio nombre, lactarius, significa que expulsan leche, en este caso de color blanco sería, o si partimos el tronco y suena a tiza como si fuera la tiza de un colegio, se tratarían de rúsulas blancas. En cualquier caso dijimos que picaban y amargaban y por tanto, aunque no se pueden comer en algunos sitios, las cuecen y tiran el agua de cocción y las hacen entonces comestibles. Pero las vamos a dejar. Fijaos cuántos montones, cuantas setas que tenemos en el bosque, verdad? Es algo impresionante. Bueno, ya pues para ir acabando vamos a ver también la hoja rojiza que veis ahora. Realmente es verde, pero se está poniendo de esta tonalidad tan bonita ya, llegados al finales del otoño. Bueno, pues esta hoja es la aspirina de los pastores, que tantas veces hemos visto también, o Berberis vulgaris, un hombre científico, también conocido como agracejo. Y se llama aspirina de los pastores porque 25 hojas de esta planta, que es ácida, sabe como a limón, bajarían la fiebre y tendrían un efecto analgésico. Es una planta muy interesante, pues hoy se está extrayendo de las raíces del agracejo nada menos que la Berberina, una sustancia de color amarillo, que se está utilizando como poderosísimo antibiótico, perdón, antidiabético natural y también anticancerígeno. En definitiva, en la naturaleza, en el campo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir, para vivir bien, para vivir felices, para recuperar la salud si es que fuera necesario y también para pasar un buen día. Esperamos, amigos, que os haya gustado y os dejamos con la puesta del sol. Hasta pronto.